Saludos Ahora voy a cantar una canción En homenaje a mi hermano Marcial La verdad que entre arenas y cerros Y entre gente leal Hay que cantarle al amigo que nos abre sus brazos Y nos brinda su hospitalidad Ni en mi propia tierra me han brindado esa hospitalidad A lo lejos nada más me miran mis paisanos Por eso hermano Marcial Hermanos atiqueños Yo no lo digo por ustedes Quisiera que el mar saliera ahorita y me tragara a mi solito Y me moría feliz Hermanos míos Con toda la lealtad Y con toda la humildad que tiene este humilde ser Les voy a cantar esta canción Con Braul Vito Lamento de un pueblo Con la humildad que tiene este humilde ser Porque en mi familia solo tuve dolor y tristeza Probando a diario los insabores de la pobreza Porque en mi pueblo no hay alegría Solo tormento Y nadie atende ni a sus angustias ni a sus mentes Por eso canto a mi pobre pueblo con sentimiento Y mis palabras seguramente las lleven bien Si alguien se ofrecen Si alguien se ofrece que me lo diga que estoy presente Como voces que me matan Y me matan De que una vida tan desgraciadamente te interese Si a los humildes siempre nos tratan con menos precios Si mi destino de nada cambia la triste suerte Por eso quiero seguir luchando hasta el amor Si mi destino de nada cambia la triste suerte Por eso quiero seguir luchando hasta el amor Por eso canto a mi pobre pueblo con sentimientos Y mis palabras seguramente las lleve bien Si alguien se ofende que me lo diga que estoy presente Tengo amigos que me matan siempre Si alguien se ofende que me lo diga que estoy presente Tengo miedo si es que me matan siempre Disculpen amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video